La información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Tras varias semanas de investigaciones y labores de inteligencia, fue capturado Julián Andrés Ramírez Bernal, sindicado de haber asesinado a su compañera sentimental, Isabela Escobar Gutiérrez, quien había sido reportada como desaparecida el 4 de febrero en el sector eláltico del casco urbano del Retiro. Tres hombres que se hacían pasar por integrantes del Clan del Golfo y que prestaban servicio de chiveros fueron capturados por la policía en el corregimiento San José de la Ceja, cuando extorsionaban a un finquero. El 28 de marzo a las 10 de la mañana se realizará la demolición controlada del edificio Altos del Lago en Río Negro, el cual presenta riesgo inminente de colapso. La empresa contratada para este procedimiento es la firma de emoliciones Atila Implosiones SAS. El gobierno de Antioquia confirmó que en menos de un mes estará listo y podrá entrar en operación el túnel de oriente que conectará los valles de Aburra y de San Nicolás en Río Negro, y acortará distancia entre Medellín y esa ciudad del oriente antioqueño y con el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Gracias. Gracias.